Y estamos a menos de dos meses de las elecciones presidenciales y el centro de convenciones American Bank ya se prepara. Javier Guerra nos cuenta de qué forma. Javier, adelante. Bien, así es. Buenas noches. Funcionarios del Condado Nueces esperan que el American Bank Center les da a las personas que van a votar una sensación de seguridad. El periodo de votación anticipada está a unas cuantas semanas y durante la pandemia los funcionarios del Condado Nueces quieren asegurarse que los votantes pueden ejercer su derecho al voto de una manera segura. Es por eso que el American Bank Center va a ser un sitio de votación para la elección general y anticipada. Matt Placey, gerente general del centro, dice que se pusieron en contacto con el Condado por el tamaño del lugar. El espacio y la habilidad de enfocarnos en el distanciamiento social y en las medidas de seguridad. Y pensamos que el American Bank Center era una ubicación ideal. Y estoy muy contento de jugar un papel importante para retribuirle a la comunidad. También ofrecerán autoservicio de votación para aquellas personas que no se quieren bajar de sus autos. La secretaria del Condado Nueces, Cara Sands, dice que también se practicará la votación sin contacto. Los comisionados del Condado aprobaron 25 sitios de votación para mitigar la muchidumbre y ayudar a proporcionar un ambiente seguro. El Condado espera tener 75 a 80 sitios de votación el día de las elecciones en noviembre. Para más información o cómo registrarse, se puede ir a nuestro sitio web telemundocc.com. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Javier Guerra. Nina, regreso contigo. Gracias.